... Pelotas, de esas que te regalan por ahí o de esas que han usado para jugar al tenis y que ya no les sirven para jugar los partidos decentes. Todavía con estas pelotas para tirar podemos hacer multitud de cosas que nos valen para el avancesco. Yo creo mucho que los bases se hacen jugando a nuestro juego de pelota, a nuestra tradicional pelota vasca, en una pared, en un cristal, con una mano y con otra, sola o en parejas. Aquí en este momento ya hemos pasado de jugar a pelota a lanzarlas y coger. El tener manos suaves, manos que atrapan balones. Estoy pensando en jugadoras altas y en todo tipo de jugadoras. Tienen que tener una destreza tremenda. Ayudan un poquito al pase de béisbol, ayudan a los pases, ayudan al pase tras el bote del balón. Se están pasando una con una. Cada jugadora con una pelota y intercambian las pelotas para que utilicen una mano y la otra. Pueden estar bailando con los pies, podrías ponerles hasta música y tantas cosas podrían hacer con una divertida tarde de juego de pelotas. Las manos a la vez ampliando un poquito la visión. El son es un poquito de malabares. El son es el crear unas manos suaves. Y es aquí lo mismo, aunque yo te diría que una jugadora es tu vida de pie y otra es juntada. Y hay que hacer, darles mucho más movilidad y trabajo tipo de porteros. Estos ejercicios que estamos viendo aquí, la pelota en la punta del pie o en la punta del talón, bien en la punta, bien en la punta, son ejercicios recibidos de los gisiterapeutas para la rehabilitación de tobillos. Pero también es final de temporada, principio de temporada, fortalecer los tobillos e ir ganando en tobillos fuertes, sobre todo también en equilibrio. Está la jugadora equilibrándose y jugando con el balón, moviéndolo, la escribiría levantando el pie y en diversas situaciones pasarse el balón. He pasado ya a jugar un poquito con la pelota muy baracha, quien es capaz de darle algunos toques seguidos. Alguien ya consigue dos o tres. Es trabajo de piernas, movimientos laterales, impulsar los pies. Parece un pequeño engaño, pero pueden hacer mucho de defensa. Pueden dar al aire, boten al sol alternativo, o botes seguidos, o jugar simplemente un partido de tenis. Como decía, son ideas alternativas de los gisitos. Aunque poco hay que aguantar más, eso se consigue con el tiempo y el trabajo. El compañero de este muy buen servicio, si nos va estudiando, nos va llevando al límite de nuestras posibilidades, sobre esa situación de desequilibrio. El cerrar los ojos sobre una pelota, hacían lo mismo, el botar con los ojos cerrados, lo mismo. Yo, ha sido, por nuestra parte ha sido presentaros un algo. Pero, vete, deshumando, deshumando ejercicios y creatividad que me da bastantes veces. ¡Gracias!